Buenas tardes a todas y a todos. En representación del Cuerpo Médico, quiero expresarles una muy cálida bienvenida a este segundo Ateneo Pericial Anual. La convocatoria, exponer nuestras actividades a magistrados y funcionarios, sigue siendo la misma que la del año anterior. Entendemos que en esta continuidad hay un claro señalamiento de nuestra función. Este es un servicio que concurre al de Administración de Justicia prestando un auxilio técnico en diversas disciplinas científicas. En este orden, entendemos además que en cuanto contenido de capacitación y en cuanto contenido de publicidad de nuestras actividades, nuestro primer objetivo consiste precisamente en esto. En exponer, debatir críticamente, encontrar las mejores soluciones a los problemas judiciales en cuanto plantean cuestiones técnicas, se planteen cuestiones técnicas. El Cuerpo Médico se halla actualmente en un periodo en el cual continúa su evolución, básicamente a través de una complejización de sus actividades desde el punto de vista técnico y en orden a prepararse para funcionar dentro de otra estructura, una estructura unificada por primera vez en la historia del Cuerpo Médico, donde funcionará lo que hoy conocemos como funciones que se cumplen en la sede pericial y las que se realizan en la morgue, en el Instituto Técnico Judicial Doctora Cecilia Grierson, cuya maqueta podrán ustedes apreciar en la antesala de esta sala. Este proyecto es un proyecto de una enorme complejidad técnica que nos obliga y nos compromete a aumentar la calidad de nuestras prestaciones en este orden. Además, insistimos en la capacitación continua, especialmente en algunas áreas en las que estamos desarrollándonos, incorporando funciones nuevas, como puede ser la de determinaciones genéticas, ya que la Corte ha decidido, ha tomado la decisión de que el cuerpo cuente con un laboratorio de determinaciones genéticas propio. Y en este orden entonces decía continuamos con una capacitación permanente. Lo mismo ocurre en materia de algunas otras áreas altamente sensibles, como puede ser las de los delitos contra la integridad sexual, tanto en víctimas adultas como en niños, niñas y adolescentes. Entendemos que a través de la vía de la protocolización de nuestras actividades, del debate crítico previo que supone encontrar una metodología y un procedimiento de trabajo uniforme, brindamos un mejor servicio. No obstante, precisamente este es el ámbito que también consideramos adecuado para recibir de los órganos jurisdiccionales todas aquellas inquietudes y necesidades para ser recetadas e implementadas. Asimismo, hemos evolucionado en el sentido de ir ampliando acciones en interacción con otros efectores de la sociedad. Básicamente, como decíamos, somos, prestamos un servicio y un servicio que está inserto en un contexto social. En este sentido, durante este año, se ha logrado hacer un convenio con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien, a través del Ministerio de Salud, ha implementado una normativa obligatoria de aplicación en todos los hospitales del ámbito de la ciudad para la evaluación a través de un examen único de víctimas de delitos contra la integridad sexual. Asimismo, en el día de ayer, hemos llevado adelante, y la Corte ha receptado y llevado a la firma, un convenio de capacitación para profesionales del interior del país que integren los estamentos periciales de los poderes judiciales locales y que, además, facilite la satisfacción de requerimientos periciales por uso de videoconferencia. En el mismo objetivo, está en nuestro propósito lograr el acceso a la Biblioteca Digital de Investigadores del CONICET para que, efectivamente, a través de los asesoramientos que le damos a los órganos jurisdiccionales, se vuelquen los conocimientos o los adelantos más recientes. Esto es todo. Es una tarea cotidiana, es una tarea que exige la dedicación concreta, permanente, y la hacemos entre todos. Estos días, esta tarde y el día de mañana, estamos precisamente para exponer esto, para compartir con ustedes estas cuestiones, para enriquecernos de la opinión de todos, y esperamos que así sea. Nada más que eso, reitero el agradecimiento por la concurrencia. Señora Ministro, suya la palabra. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.